Gorilla Box ¿Qué pasa mexicanos? Nos estábamos esperando Parece que los carnívoros Ya se están preparando Nos estamos preparando para daros una buena paliza Por segunda versión Hostia, ¿dónde nos hemos metido? Este tío está muy fuerte 80 en dominada No vale Y aquí con trincante número 2 ¿Qué pasa tío? ¿Estás alimentando ya? Venga, ¿empezamos ya o qué? Tengo ganas El que pierde, invita algo otra vez Para darle de comer Y si pierden los carnívoros, comen vegano Vais a perder, chaval Veganos versus carnívoros 2.0 Sí Ah, 2 Alguien se saltó a las clases de lengua Como es vegano, se saltó a las clases de lengua Lo primero que quiero decir Es que nosotros no nos dedicamos a levantar peso Somos modelos Y lo único que queríamos desmentir con el último vídeo Es que siendo vegano Puedes estar en forma, puedes estar fuerte Pensábamos que íbamos a perder Porque cogimos a los dos chavales más fuertes que conocíamos Básicamente Aunque la gente criticó que fueran bajitos Aunque el menos me estoy cobrando el rey también Andrés y Marcos No es bestias Veganos versus carnívoros 2.0 Mismas pruebas No hay trampa Llevamos el mismo tiempo entrenando Que este no se lo tome en serio es su problema Con esto Empezamos Empezamos por Pres de banca Pres de banca ¿Quién compita en pres de banca? El míster El míster Contra ti Alex El juez para hoy ¿Cuántos días? Vale va Joan Primera prueba Pres de banca Ya está lista la banca Y el contrincante también está listo ¿Cuántos? ¿Eso es válido? Es válido, ¿no? Eso normalmente No lleva nada Es porque le duele Pues yo quiero la pía ¡Yo quiero la pía! No empieces a ser piquismiquis Se pasa a perder igual No pasa nada Con muñequeras Es así, muñequeras ¿Qué haces haciendo rumano? No haces rumano Es que es rumano, ¿vale? Sí, sí Bueno, va Empezamos con 70, ¿no? Al parecer Vamos, ¿eh? ¡Riva! Vale, una pequeña pausa Vale, ¿ves? Vale, perfecto ¿Qué te das? ¿Cuánto peso hay? 85, 25, 5, 2,5 Y la barra 20 Vamos, papi Vale, una pequeña pausa ¡Esa! He escuchado a la gente lo decir más o menos Una pequeña pausa Un poco Vale, press Vamos, ¿eh? Press Vamos, que ha pesado un poco lido ¡Pres! ¡Riva! ¡Ale! ¡Ey! 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 100 kilos Y palmé Ahora voy a probar con 95 A ver si lo consigo En el último vídeo nos comentaron que The Grefg le ha levantado 100 kilos ¿Qué? ¿Quién? The Grefg ¿The Grefg levanta 100 kilos? No pasa nada, ¿eh? Yo voy a levantar 105 hoy 95 ¡Go, go, 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 go! ¡Tira pa'rriba! ¡Vale, press! ¡Bien! Empezamos bien el vídeo Perdiendo la primera Vamos, vamos, ¿eh? Va, va, súbela, súbela, súbela Va, 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 va Arriba, 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 arriba Parada, ¿eh? Ahora para que quede claro 105 Uy, uy, uy Te va a reventar, ¿eh, Alex? 105 Cuando quieras, ¿eh? Vamos, 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 va, va, va Fuerte, fuerte Arriba, arriba, arriba Vale Te doy los honores ¿Qué toca ahora? Ahora toca sentadilla Oye, gente una vez más va a criticar mucho esto ¿No lo criticaron la última vez? ¿No lo criticaron? Creo que no Es que Igual alguien, pero Si no, será que no tengo bien la técnica y eso Pero se me clavan los huesos, tío Un poco más mal 90 Vamos a por ello Vamos Espera, espera, Marcos Un momento Te voy a enseñar cómo se hace ¿Ves esto? A tomar por culo Vamos pa' ahí Vamos 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 110 Vamos a pie Bastante sobrado Vale, va Venga, esta es fácil Easy, easy, easy Ahora llevamos 120, ¿no? 120 Estás de 5 Vamos Vamos Vamos, Marcos Esos patinos Venga Esos cuadrines Esos cuadrines Esos cuadrines Esos... Dios No Yo creo que porque No lo has bajado No puede ser Esto sí que no me lo esperaba Acaba de fallar con 120 kilos Está revisando su técnica El chaval está acostumbrado a ir hasta abajo Cuando hace sentadillas Sí, sí, sí Está hundido Moralmente está hundido 120 kilos No los ha levantado Jajaja Juego psicológico Segundo intento Aprovecha el segundo y subes ¡Levanta! ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Bien! ¡Dios! 130, papi Haciendo con los pies ¿Vale? Va, 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 va ¡Vamos! ¡Duro, duro, duro! Vale Uno a uno Uno a uno Eso ha sido por culpa de la protección Está claro que hemos perdido Porque Marcos no llevaba protección Entonces, bueno, la vamos a dar Como por medio válido Está bien, está bien Esto lo pegamos hoy Salto ¡Salto! Toca salto Yo, contra la bestia rumana Me barro Mira que quats Listo ¿Qué? ¡Vamos! ¿Cuánto vas a saltar? 1.25 tenemos aquí ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! 1.35 ¡Va, va, va! ¡Eso! ¡Sí! Tenemos aquí 1.45 He empezado a tener miedo ¡Vamos, Miquel! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡No! ¡Vamos, fuerte! ¡Va! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! Estás bien Estás bien ¡Ja, ja, ja! Voy a intentarlo por segunda vez ¡Vamos! ¡Uuuu! Puedes, ¿eh? ¡Arriba, ¿eh? ¡Hace adelante, pues! ¡Uy! Mi hermano quiere dejar claro quién manda aquí ¡Va, va, 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 va! ¡Arriba! ¿No se te muera? ¡Ay, ay, ay! Esto pinta bien, ¿eh? ¿Cuánto vamos? ¡Vamos, pesa uno! ¡Veinte kilos! ¡Veinte kilos ahí! ¡Vamos! ¡Easy! ¡Dale! ¡Duro! ¡Easy! ¡Ahora treinta kilos! ¡Trenta kiletes buenos ahí! ¡Ey! ¿Dónde está el magnesio? ¿El magnesio? ¡Ni puta idea, tío! Bueno, pues nada ¡Sí! ¡Cabrón! ¿Por qué tiene las manos blancas? ¡Mi papá es panadero! ¡Yeah! ¡A ver qué tienes, cariño! ¡Muchas gracias! ¡Un poco de magnesio! ¡Vamos a la aleuria, papi! ¡Cuarenta kiletes, ¿no? ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Cuarenta kilos! ¡No problem! ¡Alex, tirame tus braconcillos! ¡Easy! ¡Easy! ¡Ya! ¡Sí, sí, sí! ¡No te esperabas, eh! ¡Un patricante tan duro! ¡Comiendo, comiendo estos césped! ¡Cómo me voy a esperar que estén tan fuertes! ¡Vamos, eh! ¡Cuarenta, eh! ¿Qué vamos a dar mi pelo a mirando? ¡Cincuenta! ¡Cincuenta, cincuenta! ¡Cincuenta, eh! ¡Cincuenta! ¡Ya me quiero quitar 10 kilos los veganos! ¡Cincuenta más cinco, eh! ¡Atentos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Validísima! ¿Qué? ¿Puedes ser? ¡Fuerte, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Clava, clava! Yo... La he subido... No la he pasado, pero sí que la he subido, pero se ha quedado fuera. ¿No vale? No vale. ¡Repito! ¡Vamos! ¡Clava, eh! Que estás arriba o que te hagas una mini pausa de que no puedes subirla. ¡Duro! ¡Arriba, va! ¡Clava! ¿No? No, 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 no. Ni con Kipin. ¿Qué ha pasado, Fergano? Eso de comer plantas no te funciona muy bien, eh. Eso no es nada, nada de nada, Alex. De verdad. ¿Esto eres mi hermano? ¡Dos a dos, chavales! Toca la rueda. Para los que no visteis el vídeo anterior, hay que hacer 10 vueltas en el menor tiempo posible. Tengo ya el cronómetro listo. ¿El participante está listo o qué? ¡I'm ready! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡52, chaval! ¡Vamos! ¡Nuevo record! ¡52! ¡Nuevo record del gimnasio! ¡Mira! ¡Reventado! ¡Wow! ¡Woo! 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 ¿Listo? ¡Vamos, Miquel! Bajas de 52, ¿vale? ¡La última, la última, la última! ¡Uno! ¡Woo! ¡Un minuto con un segundo! ¡Un minuto! Con... Ahora con dos porque me ha dado... He dado tarde. Un minuto con dos porque he dado tarde. ¡Uno con uno! ¡Woo! ¡Andrey! ¡Miquel choca! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ahora te toca más el up! ¡Los vas a reventar! ¡De sprint los ganamos también! ¡Venga, bye! ¡Para los chavales que se han portado bien! ¡Regalito! ¡Marcos! ¡Tumito Innocent! ¡Mango! ¡Y maracuyá! ¡Vamos para ahí! ¡Andrey! ¿Qué quieres? ¡Mango! ¡O piña, plata, mi coco! ¡Yeah! ¡Y para mí! ¡Piña, plata, mi coco! ¡Está bueno, eh! ¡Para que veáis que somos buenos competidores! ¡Que los tratamos bien! ¡Siguiente prueba! ¡Massel up! ¡Dale! ¡Dale la tiza del campeón! ¡Dale la tiza del campeón! ¡Apunta! ¡Apunta, va! ¿Cómo estás? ¡Becanos! ¡Cero! ¡Carnívoros! ¡Cero! ¡Coma! ¡Cincuenta y dos! ¡Segundos! ¡Chavales! ¡Vamos a ver! ¡3 a 2, eh, Alex! ¡3 a 2! ¡Vamos perdiendo! ¡No, pero el massel up! ¡El massel up, amigo, qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué una hora, eh! ¡Me duele un poquito aquí! ¡Y un poquito allá! ¡Pup, pup, pup, pup! ¡Pup, pup! ¡Papá nada! ¡Nada, eh! ¡Que nos hemos reventado de momento! ¡Vamos a por ello! ¡Su magnífico resbala! ¡Su magnífico resbala! ¡Mira! ¡Por más que te caliente yo...! ¡Mira! ¡Mira! ¡Canté la mierda! ¡Si se dan muy así! ¡La risa... ¡¿Empiezas con 25?! WTF ¡Acabamos de perder! ¡Yo me fui! No, no, no digas eso, tío, hostia, si lo levanto fácil ¿No? Seguí como el fumacilando tiroteato Yo con 25 kilos encima para empezar Para ir calentando, ¿sabes? 25 kilos para empezar Sí, chido, eh Dale, dale, dale Nada, pides en agua, los pies, eh Mira Como despertarse por la mañana esto Fácil Bueno, vamos yendo a hueco que pago yo Luego queda el sprint Esto haría 3-3 y luego queda el sprint Venga, André, tío, estos brazos no van a poder Esta carne humana no va a poder con 25 Que necesita ¿Estás listo? No Vamos, eh Otra oportunidad Arriba, arriba Sí, sí, pasa los hombros, vamos Imposible, imposible Imposible, tío 3-3, que da el sprint ¿Corre rápido tu hombre? Mi hombre, pues no lo sé Le vi el otro día corriendo de la policía y corría bastante rápido Yo creo que bastante bien Yo creo que bastante bien 3-3 Se decide todo en la última prueba Vamos 3-3 a ver, súper ajustado Última prueba, vamos 3-3 Esta prueba es la que decide quién gana ¿Estás listo tal? Listo Una vez Ganamos ¿Listos? Ya ¡Vamos! ¿Quién ha llegado antes? Poner quién ha llegado Justísimo Cardio wins Esto ha acabado yo antes Me iba ganando Pero ha gestionado malas fuerzas Ha corrido a tope hasta allí Pero hay que volver Pero que hombre Bueno 4-3, súper igualado Hemos ganado Bueno, ya está Ya hemos acabado el sprint Hemos acabado todas las pruebas Nos habéis pedido unos chavales más altos Hemos traído no solo más altos Sino Fuertes Bueno, eso pesa Ya le hemos traído que no Hemos empezado a entrenar a la vez Él y yo Empezamos en mayo Llevamos 4 meses entrenando El señor lleva pues Años 8 años 8 o 10 años Podéis ver el cuerpo Librado Escultural Que tiene Ha sido una batalla bastante justa Al final Han ganado los veganos O sea, comiendo solo plantas y césped Yo no me he quedado Han tirado como unos auténticos guerreros Hasta la putisima madre Peristeis parte 2 La idea es eso Demostrar que da igual lo que comas Si entrenas duro Puedes comer hierbas del monte Te puedes... A ver, a ver, no te pases Puedes ser vegano y estar fuerte Claro, no es verdad Es broma Puedes ser vegano y estar fuerte Obviamente tienes que saber lo que comes Tienes que comer proteína Tienes que llegar a las calorías Tienes que entrenar Lo importante es la constancia Ahí, ahí Me voy a comer una hamburguesa Vegana Y voy a tirar 55 kilos En dominada igualmente Así que No importa lo que coman Sino lo que importa Es estar fuerte Al final Esta vez hemos ganado Pero bueno, ahí Dejad en los comentarios Lo que pensáis Si hemos hecho trampa Si no Hey Ahora es porque Tenía la regla Si os ha gustado Le dais like Y os suscribís Y ahora nos vemos para el hueco Venga Hasta luego Hasta luego Chao No solo No pagamos Que pagan ellos Sino que además Se tienen que comer una hamburguesa vegana Pero están buenas aquí Así que no te preocupes Oh wow ¿Listo para la hamburguesa vegana? Wow Disfruta que te va a costar un riñón ¿Qué tal el burger, chicas? Muchísimas gracias Uf, pues pensé que nunca iba a decir esto Pero es que no me cabe en la boca La hamburguesa me refiero Que no me cabe en la boca Ya, ya, lo he entendido Bueno, chicos Voy a pagar la cuenta ¿Cuánto es? Son 115 Yo lo pago todo Tranquilo, eh Ahora pago Voy al baño y vengo, ¿vale? Como a 115 euros, tío Si, si, si Impante, eh Hostia Lo que tienes que hacer es perder el reto, eh Hostia, Alex, 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 Alex ¡Que se pina! ¡Ja, ja, 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 ja!